... Orgullo de venir a este hospital, compartir con ellos y en este caso algo que es muy importante porque es una estrategia sanitaria para nosotros, tener un mamógrafo en Gaiman y barrer desde Gaiman, de paso de Indio a Gaiman, toda la comunidad con estudios mamográficos, que el segundo cáncer de la provincia de Chubú es el cáncer de mama, realmente para nosotros sanitariamente es muy importante, es estratégico. El mamógrafo ya estaba hace unos años sin funcionar y faltaba la reveladora, fue un compromiso del gobernador también hace unos meses cuando hubo un malentendido que se quisieron llevar el mamógrafo del hospital y los mismos vecinos y empleados del hospital lo frenaron y ahí el gobernador dispuso de que se iba a comprar la reveladora, así que ya la trajimos, ya la inauguramos y además me pareció excelente la iniciativa del hospital que van a hacer para el 20 de octubre un maratón de mamografías para todas las mujeres de Gaiman y del Valle.